Buenos días, vaya por delante mi enhorabuena al Ayuntamiento de Sevilla y a FIBES por la organización de este evento. Quiero transmitirles un cordial saludo y mis mejores deseos para que este primer Summit for OCEAN suponga un verdadero impulso a la economía azul. Es una gran oportunidad para la sostenibilidad y el desarrollo económico porque ambos conceptos tienen que ir necesariamente juntos. Y cobra especial mi referencia e importancia cuando hablamos de mares y de océanos. De hecho, representan el 70% de toda la superficie de la Tierra. Son un elemento determinante de nuestras vidas y una fuente vital de riqueza. La Comisión Europea, en el informe publicado el año pasado, decía que la economía azul comunitaria generó una facturación de 750.000 millones de euros y 5 millones de puestos de trabajo. En España supuso un valor añadido bruto de 32.700 millones de euros y casi un millón de puestos de trabajo. Estas cifras nos sitúan como la primera potencia de la Unión Europea en economía azul. Para un país como el nuestro, con más de 8.000 kilómetros de costa y una historia que siempre ha mirado al mar, la pesca conjuga historia, tradición y modernidad. Y resulta fundamental para la vertebración de las comunidades locales de nuestro litorial. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que me honro en dirigir, trabaja intensamente, tanto a nivel comunitario como a nivel internacional, para poner en valor el papel de la pesca y la acuicultura como sectores sostenibles y muy relevantes para el desarrollo económico de nuestras zonas costeras. Concretamente, el sector de la pesca y la acuicultura contribuye en dos tercios al conjunto de la economía azul de España con un valor añadido bruto de 21.000 millones de euros. Con una producción de casi un millón toneladas de pescado y marisco, que representan más de 2.100 millones de euros y que sitúan a la flota española en primer lugar de la Unión Europea, tanto en volumen como en valor de lo extraído. Y queremos que continúe teniendo futuro. El Gobierno de España, quiero reiterarlo aquí, ha hecho una apuesta clara y firme en favor de la pesca y de la acuicultura sostenible. Es una seña de identidad de las pesquerías españolas a nivel mundial y contamos para ello con la implicación del conjunto del sector pesquero. Y tenemos el mejor instrumento posible, que es la política pesquera común de la Unión Europea, cuyos principios rectores promueven el equilibrio entre sus tres pilares fundamentales, el ambiental, el económico y el social. La pesca sostenible como motor de la economía azul también está recogida en el Plan Nacional de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. A este plan vendrán a sumarse los 1.120 millones de euros procedentes de los fondos del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y de la Acuicultura para el periodo 2021-2027. Complementados con el presupuesto del Ministerio, serán un verdadero apoyo para la mejora de la competitividad y de la sostenibilidad del sector pesquero y del sector acuícola. En definitiva, apostamos por un sector que es sostenible, que es moderno, que es eficiente, que es próspero y también que es ambientalmente respetuoso. Merecedor de todo el reconocimiento del conjunto de la sociedad. Y estoy convencido que actos como el que hoy se celebra y que estamos inaugurando van a permitir dar una mayor visibilidad y van a permitir constituir un impulso a estos objetivos. Por el bien de nuestra economía, de nuestros mares y océanos y de nuestra sociedad, del conjunto de los ciudadanos y particularmente de las comunidades costeras implicadas en la pesca y en esta actividad tan necesaria para el conjunto de la alimentación humana y para el conjunto de nuestras sociedades. Muchas gracias. Gracias.